Y en medio de la falta de información que se vive aquí en el penal de Alto Comedero en Jujuy, pudimos hablar con algunas personas que han sido liberadas durante la madrugada, que han denunciado que la policía les ha dicho que les van a inventar algunas causas judiciales para poder justificar el accionar que han tenido. Y además han dicho que en el momento de la detención han recibido muchos golpes. Pero en este momento ha llegado Horacio Pietragala, secretario de Derechos Humanos. Ingresó hace unos minutos a este penal para poder ver cómo era el estado de salud de los detenidos, hablar con ellos y pedir su inmediata liberación. Sí, tal cual, soy profesora de educación inicial. Y vos estuviste ahora recién visitando a tu mamá que también está detenida. Contame cuál es el cuadro de situación. Están de mal en peor porque hay dos chicas que entraron después que nosotras, porque nosotras nos trajeron secuestradas acá. Se quieren amotinar. Están poniendo en riesgo a todas las personas mayores que están ahí. Hay una nena que tiene cáncer, que si la llegan a golpear, ¿quién se va a hacer responsable? ¿Cómo fue? ¿Cómo empezó esto ayer? Ayer estábamos en la marcha en la calle Otero y 19 de abril en el playón. Nosotros estábamos pacíficamente con un cartel y la bandera. Nos dijeron como la gente se empezó a... empezaron a reprimir, la gente empezó a correr. Había una señora, no recuerdo, no la conozco, que tenía una bolsa de... Tenía una operación, drenaje. Una operación, claro, drenaje. La empezaron a golpear. Como la gente se empezó a correr, no tuvimos escapatoria, nos refugiamos al costado de un auto. Como mi mamá es una persona mayor, la tiré al piso y me tiré encima de ella. Y en ese momento habían otras dos personas más adelante mío. La estapé con un cartón. Luego vi cómo le estaban pegando a la señora firme. Vino la policía y nos dijo que nos iba a llevar para resguardarnos a la legislatura. Nosotras caminamos y yo en eso grabé, grabé cómo le estaban pegando a la señora. Cuando me doy la vuelta veo que le están pegando a mi mamá. Me quitan el celular y me decían, quítale el celular, quítale la ceja de puta el celular. Y cuando me llevaron a un vallado de piedra y cemento, me apoyaron ahí, me pegaron y me esposaron. El fiscal, el ayudante de fiscal vio que me estaban agrediendo y no intervino. No hizo nada. No intervino. Nos llevaron secuestradas a la legislatura supuestamente como modo de prevención. Y después terminamos acá detenidas. No han pegado, nos han insultado. ¿Dónde te han golpeado? En la parte del estómago, un policía hombre, que yo lo voy a reconocer la cara si lo veo, y tres mujeres. Una, estaban todas de civil. Había mucha policía. Cuando me llevaron a la legislatura, había muchas policías de civil, que eran ellos los que hacían el problema. Porque nosotros estábamos... Porque eran los mismos que después estaban detrás de los que estaban identificados y les tiraban piedras. Tal cual. Nosotros estábamos de atrás. Cuando la gente empezó a... Cuando la policía empezó a reprimir, la gente se vino encima de nosotros. Nosotros no pudimos ni escapar. ¿Ustedes no estaban haciendo nada? No, solamente estábamos reclamando nuestro derecho. Yo soy docente desocupada. Tengo dos trabajos. Estudio. Trato de salir adelante como puedo. Somos una provincia de recursos naturales. Tenemos un montón de... Es una provincia que tenemos y somos los más... Los docentes somos mal pagados. Docente, educación, policía. Todos somos mal pagados teniendo un pasaje de 100 pesos. Teniendo una boleta... ¿Cuánto gana un docente? 30 mil pesos. De 30 mil, 40. Un básico es 30 mil. Ni con decirte que tenemos el cauchari. Estamos pagando una boleta. Morales dice que ganan 190. No, no es cierto. Es mentira. Hay muchos docentes desocupados donde acá, en la provincia de Jujuy, los docentes egresados salen a trabajar en un privado que les pagan 29 mil pesos. Que tenemos que buscar uno, dos trabajos, buscar la forma de salir adelante. Porque acá no, no, con un sueldo no, no basta. No basta. Tenemos que dejar los hijos solos, la familia sola. Porque tenemos que salir a trabajar. Entonces no, 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 no. Tenemos un gobierno que nos reprime. Tenemos un gobierno que nos está empobreciendo cada vez peor. Por eso yo hago cargo de todo esto, todo esto lo que pasó a Morales, a la policía y a todos sus gabinetes.